y bienvenidos a la mazmorra voy a ajustar esto un poquito o no sé si subiré este vídeo antes o el otro o lo subiré los dos a la vez ya veremos este es otro vídeo de de bueno de dice máster explicando así equipos que no son muy no son la hostia de buenos pero son un poquito de putear no se aputean un poquito al rival putean bastante de hecho con este no es un equipo bueno pero conseguí que la partida durará bastante y estuvimos a punto de ganar bueno al final me suicidé porque ataque directamente con todo y podía haberse ido aguantando y robando vidas es un equipo de recuperadores de vida vale es un equipo de recuperadores de vida no hay ninguna rara creo que lo más es una infrecuente si lo más son infrecuentes y como veis aunque lo que os voy a enseñar es un combo de recuperadores de vida no está este spiderman no es el que recupera vidas el que vienen en la caja básica vale que recupera vidas no es vale ahora os explicaré cuáles son los demás silver sable si es de la caja básica spider girl es la infrecuente la web lister blade es infrecuente también y mary jane es infrecuente también vale voy a explicaros lo uno a uno rapidito picadito y ahora veréis porque elegido lo que ido eligiendo vale por supuesto como veis son cinco personajes y luego los demás los elegís vosotros a vuestro gusto o sea faltaría plus yo no voy a decir cómo haceros el equipo ni nada por el estilo simplemente os digo combos que he probado y que funcionan no son la hostia pero funciona vale simplemente quiero dejar eso claro vamos a hacerlo rapidito que el otro me quedó muy largo bueno el primero que os voy a explicar es el de coste más bajo como veis los demás son costes bastante altos son un coste 4 otro coste 4 y otro costes y un coste 6 bueno mary jane vale porque mary jane bueno como veis aquí tiene una habilidad que lo que le hace es que cuando la filia se convierte en un site kit a efectos de habilidades de otros personajes al y cuenta como un site kit en la filton y su habilidad real la buena por la que la hemos metido aquí es que cuando la fil de amos ganamos una vida si hay un personaje de nivel 2 o mayor en la filton que no sea de la filiación hidra de la filiación villano nuestra filton es que como está en inglés por mal y cuando lo explico qué quiere decir esto cualquier personaje que sea el 2 o más ya nos va a dar un una vida no en cuanto la fil de hemos una vida además es un personaje bastante sencillo de matar si tenemos suerte y nos sale en el nivel 1 no tiene un coste de fil de o muy caro y bueno su coste de compras 3 pero ahora veréis que nos puede salir gratis vale bueno este es el primero de que el que os quería hablar una habilidad bastante sencilla simplemente fil de arlo ganar una vida e intentar matarlo cuanto antes para poder fil de arlo otra vez vale y seguir ganando vidas vale el siguiente personaje que voy a explicar mejor vamos a tirar por aquí es silversable silversable guay vale está bien en el starter y lo que hace básicamente es que cuando ataca si nos la bloquean nosotros ganamos una vida y el enemigo pierde una vida bien porque he metido está básicamente por eso porque recuperamos vida y el enemigo pierde una vida qué pasa que hay una manera muy fácil de pute arte y es no bloqueando lo que pasa es que si no bloquean se comen 4 de daño entonces os digo que si el tío sabe bien o sea si tú estás muy puteado y él va bien va a dejar pasarlo a la segunda ya os digo que no deja pasarlo porque come bastante o sea puede comer bastante daño a no ser que el otro esté muy seguro nos la va a dejar pasar normalmente vale ya os digo que este no es tan efectivo como el otro equipo no el que hice buitre y silversable vale pero sí que sí que va bien vale y ahora vamos con dos personajes que son carillos también coste 4 coste 6 vale de rayo y de puño pero la habilidad es básicamente la misma en spider girl cuando hay under dog es decir cuando el otro tiene más más dados en su field zone que tú tú cuando la field es le haces uno de daño y recuperas uno de vida de esta manera vas quitando vidas y poniéndotelas vas como equilibrando por así decirlo luego tenemos blade daywalker el caminante del día que es igual cuando hay under dog y y fildeando pero la diferencia que tiene con spider girl es que es más potente hace dos de daño y recuperas dos de vida de esta manera quitas bastante la pega que tiene blade bueno es complicadillo de matar o sea nos interesa por ejemplo en el caso de spider girl es 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 fácil porque en los niveles 1 y 2 matarla es muy sencillo tiene defensa 1 y defensa 2 vale aquí tenéis el lado por ejemplo pero en los niveles en el nivel 3 tiene 4 entonces ya es un poco más complicado de matar pero blade en el primer nivel ya tiene defensa 3 con lo cual ya que le maten es un poco más complicado porque he puesto este blade y no he puesto el blade que cuando hace daño te da dos vidas porque tiene que hacer daño al personaje al jugador contrario vale ese blade tiene que hacer daño al jugador contrario y creedme que aunque sea un coste 5 renta menos que este que es coste 6 por la sencilla razón de que el otro nunca se va o sea siempre va a evitar hacerse que le hagan daño y más si encima tú recuperas vidas con lo cual el combo que se podría hacer con ese blade sería con la otra silver sable la silver sable que hace inbloqueable un dado vale ese blade lo combas con la silver sable que está por otro vídeo que sirve para para cambiar o sea para hacerle inbloqueable y ahí si vas a recuperar las dos vidas y hacer 5 de daño vale pero a mí me parece bastante mejor para este tipo de equipo no de resistencia a muerte me parece mejor este y ahora el único que no es recuperador de vida de estos cuatro es spiderman great responsable bueno este spiderman tiene la habilidad underdog como cuesta 4 y su habilidad es que reduce el coste cuando está en campo reduce el coste en uno de los demás de la afiliación spiderman solo sea underdog ya ahora entendéis por qué lo ha metido no blade spiderman y silver sable son personajes caros de comprar en estos dos se te va toda una tirada y en este necesitas dos dados más para poder comprarla comprarlo entonces de esta manera este nos costaría 5 3 y 3 y creedme que se nota cuando tienes un spiderman en campo para comprarlos se nota bastante pero bastante y más si vas sin profesor x porque yo ahora estoy intentando jugar sin profesor x sin profesor x sin profesor x y se envingen trans con lo cual es bastante jodido bien además tiene otra habilidad la habilidad de asterisco que ya sabéis que es en el nivel más bajo que ahora lo encuentro este que cuando nos lo deja en KO tampoco es muy complicado es un 3-3 cuando nos lo deja en KO podemos comprar si tiene el asterisco ojo si no tiene asterisco nada podemos comprar gratis gratis un personaje ali mary jane es un personaje ali entonces si nos dejan KO a spiderman mary jane gratis mary jane gratis entonces te dejan KO a spiderman con asterisco mary jane gratis por lo que sea bueno no te sale la cara que quieres es bastante complicado ¿no? porque si solo hay una cara que te de pero mira ha salido ahí te lo vuelven a dejar KO pum otra mary jane gratis y así así de simple ya está es ir pillando vale entonces ¿cómo hice yo el combo? ¿cómo os diría que hicierais el combo? ya os digo que no es competitivo ¿no? es super bueno es simplemente para que lo probéis porque es no es competitivo pero a mi me parece divertido de jugar ¿no? ir a jugar a ir recuperando vidas y ganar al otro por aburrimiento básicamente ¿cómo lo jugaría yo? bueno para mi esto sería lo esencial para jugar este combo pero yo metería también una white tiger cualquiera en este caso he cogido la de 3 porque es la de coste 3 con la global o sea hay dos que tienen global ¿no? de esta venía también en el en el starter esta tiene la global de que pagando un puño puedes fildear a un sidekick gratis o sea un sidekick gratis puedes fildear a un sidekick tú y tu oponente también se lo das al oponente y ahora veréis la gracieta de esto bien pongamos cómo sería la historia bueno lo primero yo creo que sería intentar comprar o personajes de coste 2 que llevéis con habilidades interesantes ¿no? en plan lo que fuera ¿no? y luego yo intentaría si podéis si os sale un rayito o lo que sea comprar Spiderman ¿por qué comprar Spiderman? para poder comprar cuanto antes a Blade Blade es el personaje yo os lo digo en serio más poderoso que se tiene en este combo si lleváis este combo si queréis hacer este combo es el personaje más poderoso del combo ¿por qué? porque es igual de cabrón que Spiderman pero sus costes de fildeo son mejores sus stacks son mejores y además nos da más vidas y quita más vidas entonces en cuanto podamos le fildeamos si podéis comprar por supuesto cualquier personaje recuperado de vidas perfecto y en cuanto le tengamos fildeado tened en cuenta que ya Spiderman el Guerrero nos cuesta 3 este nos cuesta 5 con lo cual perfecto pero tenemos que estar en Underdog lo cual ya os digo que si lo hacéis bien no cuesta mucho estar en Underdog yo normalmente estoy en Underdog ¿por qué digo de meter este personaje que además pone un Psykit y tal? bueno porque si esto lo combamos con la habilidad básica a mí la verdad es que cada vez me gusta más la de Spidey y las están pues en cualquier momento pagamos un puño tenemos un Psykit quedaos con esto le ponemos un Psykit al contrario con lo cual si el contrario tiene dos personajes y le hacemos fildear un Psykit ya tenemos el mismo número de o sea tenemos el mismo número no estamos en Underdog pero si aprovechamos esta habilidad o cualquier otra habilidad de White Tiger o lo que sea para sacrificarlo y buffarnos o en este caso con esta habilidad coger dos lados de la bolsa y ponerlos en la prep ya estamos en Underdog ya estamos en Underdog con lo cual ya podemos aprovechar su habilidad de hecho pongamos que compramos o que no tenemos no tenemos un Spiderman no es necesario hacer eso solo para comprar con Spiderman pongamos que ahora mismo tenemos esto él tiene esto así y fíjate nos ha salido nos ha salido esto y fíjate que si la fildeamos pagamos dos la fildeamos ya no estamos en Underdog y no entra ¿no? entonces lo que nos conviene sería retirar pongamos que ha salido un puño y no el Psykit otra vez entonces pagamos el puño sacamos los dos Psykit ponemos un Psykit a cada uno lo sacrificamos para hacer lo que sea cualquier otra habilidad que vemos de sacrificar un personaje lo sacrificamos y ahora cuando la fildeemos ya aprovechamos el Underdog ¿vale? así es bastante sencillo no tiene mucho más con Blade lo mismo con Blade os recomiendo que hagáis lo mismo bien más cositas si veis que podéis que tenéis dos Spiderman o cosas así no compráis la Mary Jane pronto no la compráis pronto ¿por qué? porque si compráis un Spiderman o compráis dos lo recomendable es dos porque ya os digo que es difícil que os salga la cara del asterisco y os lo dejan blancao Mary Jane vais a comprarla gratis el hecho de llevar a este Spiderman no es sólo para reducir el coste de los demás sino para que Mary Jane también nos salga gratis y entonces pues ya volvemos a lo mismo ya tenemos a Mary Jane y la intentamos sacrificar todo lo que o sea o sacrificar o simplemente ir o sea es intentar o que haga así o que haga así mucho mejor si pasa por aquí porque la vamos a volver a tirar si pasa por aquí ya sabéis que tenemos que esperar a que se vuelva a llenar la bolsa y todo el rollo entonces si podemos que Mary Jane esté así constantemente mejor de hecho esto no debería decirlo pero porque no es de esta colección ya sabéis que este este vídeo y el otro que hice son para buscarle un equipo divertido ¿no? de jugar con estas colecciones con esta colección podemos podemos tener a Waps la Waps que hace un daño gastando de dos de energía e ir matándola a nuestra Mary Jane o atacar lo mejor es que ataquéis todos los turnos porque os la van a bloquear seguramente y si lo dejan pasar pues bueno hacéis un puntito de vida y ya está obviamente jugad con cabeza porque si veis que que el otro tiene bastantes personajes tampoco os tiréis a lo loco mirad bien la situación todo depende siempre de la situación como ya os digo con este equipo que no es bueno lo vuelvo a decir no es bueno es divertido de jugar es a recuperar vidas podéis meter personajes que queráis o sea quedan dos huecos o sea os estoy diciendo que esto esto va bien pero tenéis dos huecos más para meter cosas incluso podéis quitar esto y tenéis aquí tres huecos recomiendo costes dos porque ya veis que lo demás son todo costes muy altos costes dos lo que podáis quizá una TMA o lo que sea pero costes dos costes dos porque si no va a ser injugable además volvemos a lo mismo suelen son personajes más o menos baratillos de fildear pero aquí la colega y si queremos aprovechar esta global ya se nos van tres energías como no nos salga chachi pistachi entonces costes dos vale así que nada pues otro equipo divertidín más o menos bueno una estrategia divertidina no sé cómo les pondré los títulos porque acabo de grabar dos vídeos no sé en qué orden los subiré ni nada a lo mejor subo los dos ya directamente así que espero que os haya gustado que os haya servido mirad twitter por si queréis venir a algún torneo si sois de aquí de madrid o simplemente habéis pasado por madrid y estáis por ahí y y nada dejadme por la caja de comentarios algún equipillo o cosillas que queráis ver o decirme quiero hacerme un equipo de yo que sé dime para hacerme un equipo de de villanos que villanos es bastante jodido ya os lo digo porque hemos jugado torneos de villanos y es bastante jodido así que nada espero que os haya gustado que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau